hola amigos de youtube que tal os traigo aquí en un nuevo vídeo soy jose mi con flow colecciones os traigo aquí el mail day de jordan cards jordan card xl vale y bueno espero que os guste y vamos a ver lo que contiene vamos a abrir el primer sobre de liga este a ver que nos trae y espero que os guste y darle a like vale vamos con la primera carta tenemos aquí el cupón válido tenemos aquí a salva sevilla del español tenemos a roberto lago del getafe mi jugador favorito isco del real madrid tenemos a jonathan rodríguez del deporte de quinta edición tenemos a guerrero del sporting brillante y tenemos a danilo del valencia nuevo fichaje es el número 31 recordar que esto es un mal day de jordan de jordan cards xl esto ha sido el primer sobre de liga ahora voy a enseñar los cromos del cromos stickers del real betis 1 del real madrid vale voy a abrirlo vamos a ver qué contrae este este está este sobre vale ya está ya lo abierto vamos con la primera carta que tenemos a fernando vega del betis tenemos a jorge molina del betis el liga este del 2011-12 tenemos a jorge molinas del betis en adrenalin 2013-14 tenemos el escudo del escudo del betis de mundi cromo vamos a rubén castro del betis super star estamos el portero del betis adan pizzi ni van der bar dani ceballos del betis pece ya del betis pepe mel del betis entrenador van der bar del betis en metal cards y toni cross del real madrid en super star ese ha sido el segundo este que me ha mandado jordan cards vamos ahora con las cartas que son bastante buenas que me ha mandado a ver qué cartas son que me ha mandado vale y bueno a ver qué cartas son las que me manda tenemos a silva del osasuna ídolo de adrenalin tenemos a galla del valencia mega rookie tenemos a rucabina del valladolid tenemos a cróminas del elche tenemos a santa cruz del málaga super star tenemos aquí dos stickers de la champions de que son de julián brandt y stefan kreslin del bayern 04 de everkusen tenemos a wellington de levante tenemos aquí una carta de macha taps que es de se trata de georgie etcher y ginov este es una de no sé cómo se llama este equipo y tenemos aquí a otamendi del valencia brillante ahora vamos con el último pack que me manda jordan card muchas gracias por este gran mal die que me mandas ya te mandaré yo el mío vamos con el siguiente y último vamos a ver qué cartas son los que me trae a ver si son buenas o malas vamos a ver ya lo estoy viendo he visto aquí uno del real madrid vale tenemos aquí a pepe del real madrid sergio ramos del madrid y modric del real madrid nacho del real madrid en mega crack pepe también del madrid carvajal también del madrid gareth bale del real madrid sergio ramos cristiano ronaldo sergio ramos en superestar el escudo del madrid cristiano ronaldo xavi alonso en adrenalin del año 2012-2013 modric del real madrid en adrenalin xavi alonso jugón coentrao del real gareth bale otra vez del madrid sergio ramos y última carta tenemos a pepe del madrid bueno esto ha sido todo con el mal day de de este gran youtuber de que es en este caso jordan skarch xl muchas gracias por este video por este mal day espero que os haya gustado dadle a like suscribirse comentar que os ha parecido este video si queréis más me lo ponéis en los comentarios y nada amigos un saludito y hasta luego chavales nos vemos adiós xii xii